¡Suscríbete al canal! ¿Qué hace abajo la vengen? Ya vino la vengen ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tres! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 ¡You get it! ¡No! ¡No. no ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Bicetro! ¡Nooo! ¡Bicetro! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Noooo! ¡Nooo! ¡Noo...! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Qué asco! ¡Ahhh! ¡Muere! ¡Un lapito! Está bien, está bien. Salió bien, salió bien. No habré matado, pero se han muerto tres. ¡Muere! ¡No maté a nadie! ¡Ay! ¡Qué asco! ¡Muere! ¡Mierda! ¡Muere! Está muy yo, cabrón. ¡Mira el mono! ¡Mira el mono! No llego a mi Lotus. No me dejan llegar. ¡Muere! 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 Estoy intentando medio hacer buenos trades. Sacar los ítems puntuales que necesito y continuar jugando, ¿no? Se puede. Una pregunta sobre el Bristol Bug. ¿Cuándo le rompen su pasiva es vulnerable? ¿Cómo podemos evitar o limpiarnos de la ruptura? Creo que con BKB. Cuando te rompen la pasiva activas BKB. A mí me funcionó con la Phantom Assassin. ¡Muere! 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 ¿Puede ser? ¿O no? ¡Muere! 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 Aquí sillas... Aquí sillas americanas... 2 i bueno le intenté ¡Suscríbete! 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 ¿De jugar un Dota donde perdí completamente mi línea? Tenía gente que quería jugar y quería ganar Y terminamos ganando, a pesar de estar cagadísimos A jugar un Dota, donde gano mi línea, mi support me stackea, pero mi gente no quiere jugar ¡Qué gran diferencia! La diferencia la hace la misma gente Que tiene ganas de jugar Un off siempre tiene que pelear, o se espera tener itens decentes para pelear Un off siempre tiene que pelear Pero estos Dota no tienen sentido pues, porque no se puede Pelear para crear espacio para alguien que no quiere jugar Música 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 Gracias por ver el video.